¡Suscríbete al canal! ¿Florida, una marca tradicional en el Perú, también tiene parásitos? Sí, Florida. Esta mañana todos los medios de comunicación despertamos con la alarmante noticia. Las latas de trozos de caballa Florida también contienen anisaquis. De la marca Florida hasta ahora se han analizado 29 latas, 7 tienen parásitos. De la marca Compass, 21 latas analizadas, 6 tienen parásitos. Hoy este número es más grande. Después de haberse comprobado toda la evidencia, Florida ha emitido hoy un nuevo comunicado. Dice, Florida en defensa del consumidor. En función a los últimos sucesos, Florida, en defensa de la salud de todos los peruanos, no volverá a comercializar conservas de caballa. Y la verdad es que hay casualidades que no son coincidencias. Y del bueno, la marca de conservas en las que se encontró gusanos en la caballa, era envasada en China por Tropical Food y certificada en Lima por Serper. Florida también era caballa, también envasada en China, también por Tropical Food y también certificada por Serper. Dos más dos, tienen que ser cuatro. La certificadora Serper es uno de los nombres que se repite en esta situación de gravísimo riesgo sanitario. Todos hemos visto los gusanos. ¿Cómo es posible que Serper haya dado luz verde a una conserva en tan mal estado? La primera pregunta es, ¿por qué no se hace exámenes de parásitos en las conservas importadas? No existe ninguna empresa en el país acreditada para el método de parásitos en conservas. Así como lo escucha, pero mejor que desesentado, que esto se pone peor. El importador nos solicitó que practicáramos ensayos sobre la caballa que se estaba importando de acuerdo a métodos específicos que señala Cali Warma. Ninguno de estos ensayos incluye parásitos. Y usted dirá, y con razón, esos gusanos se distinguían a simple vista. ¿Cómo puede ser que no los detectaran? Ah, es que quizás sí los detectaron. Escuche. El producto no deberá contener materias extrañas. En el códex dice que materia extraña es cualquier materia presente en la unidad de muestra que no provenga del pescado. El parásito entendamos que venía con la materia prima. Buscamos materia extraña, vemos, verificamos que no exista materia extraña como cabellos, de repente plástico. Ah, pero gusanos, normal. Resumiendo, los chinos dejan pasar gusanos y vaya a saber qué más en sus conservas. Nosotros las importamos y nuestras certificadoras las pasan como si estuvieran ok. Incautamos el producto, sancionamos a la certificadora y acusamos a la envasadora con sus autoridades en China. Y pasamos la página. ¿O es que acaso Sanipés pudo hacer algo para prevenir o evitar tremendo peligro? Ellos sabían de este tema hace cinco años. Cinco años. Sin embargo, a Cerper no le exigían hacer este tipo de verificación. Sabiendo ellos hace cinco años que teníamos este problema con los recursos asiáticos, ¿por qué no lo agregaron dentro de la certificación? ¿Hace cinco años Sanipés sabía que las empresas chinas nos mandaban parásitos y no hubo ninguna precaución adicional? Es difícil de creer. Sin embargo, en este comunicado de Sanipés del 14 de marzo del año 2012, podemos leer que Sanipés hace de conocimiento que se ha encontrado la presencia del parásito Anisakis en conservas de caballa provenientes de China. Y en cinco años, nadie en Sanipés ni en el Ministerio de la Producción hicieron ni siquiera una advertencia a quienes certificaban caballa de China. Ahora, mucho ojo también con las conservas envasadas no solo por Tropical Food, sino también con una llamada Shangong Hongda que comercializa la marca Sea Food, una conserva que principalmente se vende en ciudades de la selva. En verdad, mucho ojo. Nuestras autoridades sanitarias están trabajando, pero nada nos garantiza que se les vuelva a escapar un gusanito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!